Dos nuevas hamburguesas llegan hoy al museo. Nos vamos hasta Bandido Smash, desde Jaén Capital, que ya tenemos por allí al coleccionista preparado para hacer el control de calidad. Esto sin duda es historia del museo. Madre mía, macarrones con queso, maillard espectacular. Y además el toquecito crujiente de las Pringles. Y también toque picantito con la mayo spice. Súper, súper jugosita por dentro. Lo bonito que es esto de la Lazy Air. Sin duda, por más que pruebo, mi técnica favorita de Smash. Clave sin duda, después de tanto homogéneo con el queso, la textura que llega a ser después. Los macarrones cuando están tan blanditos con el calor se quedan como una cremita, por así decirlo. Pero obviamente para equilibrar y compensar esa cantidad de queso, por así decirlo, toque, en este caso, fresco picantito que viene de la mayo spice. Y obviamente esta era una de las que iba a caer, si o si, en la segunda visita. Como tanto me gusta a mí la carnecita deshilachada, el juego de la salsita tástic, también la salsa barbacoa que lleva el fuller pop. Crujientitos que vemos por ahí de la cebollita. Tenemos ahí el jugoseo, sí señor. Marca de la casa, lo que viene siendo la Lazy Air, que por dentro se queda súper jugosita, hasta con el puntito y la costrita, pues obviamente impoluta. Sí señor, segunda visita para el control de calidad pertinente y la verdad que flipando con la costrita que se marcan por aquí, completada con éxito porque mantienen lo que viene siendo el maillard espectacular. Sí señor, ya marca de la casa. Y como colofón final pude disfrutar de esta tarta de queso tradicional y un nuevo entrante que en mi primera visita no estaba disponible.